Tenemos en línea a Verónica Francescini, que es presidenta del Colegio de Nutricionistas, porque están pidiendo aquí en la ciudad de Rosario que se apruebe una ley de alimentación saludable. Verónica, Carlos Bava te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, para vos y toda la audiencia. Mirá, muchas... se me vienen a la cabeza muchas preguntas. Con esto suelo hablar con Alberto Arribas, un amigo. Sí, colega, colega. Claro, colega, por supuesto. Y viene haciendo hincapié, viene fomentando el tema, como vos, como muchos nutricionistas, el tema de la alimentación saludable. Pero si lo tenemos que trasladar a la audiencia, ¿de qué hablamos cuando tenemos que hablar de alimentación saludable? Bien. Mirá, vamos a hacer, para explicar un poquito cuál es el contexto y la importancia que para nosotros tiene la promulgación de esta ley. Y entre paréntesis, aprovecho acá para hacer otro comentario, que hoy es un día muy importante porque el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Por lo tanto, para los profesionales de la salud, poner estos temas en los medios de comunicación es sumamente importante. La alimentación saludable, para ser sencillos y que la gente entienda, es aquella alimentación que busca el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados. ¿Cuáles son esos alimentos? Son los que generalmente no tienen mucha publicidad en los medios de comunicación porque son justamente naturales. ¿Cuáles son los alimentos naturales? Las frutas, las verduras, las carnes de una carnicería, los productos de panadería de una panadería. Hay que tratar de disminuir el consumo de los productos que son industrializados, que son los que se denominan ultraprocesados, porque tienen un paso por la industria alimentaria, donde muchas veces a favor, mejorando el perfil nutricional, y muchas veces no, pero son los que nosotros detectamos en estas últimas dos décadas que han incrementado los valores de sobrepeso y obesidad con los que nos encontramos hoy por hoy. Mucha gente asocia, y a lo mejor me incluyo erróneamente, la alimentación saludable con la dieta, y esto no tiene nada que ver. No, no, necesariamente no. Por ahí la palabra dieta es más restrictiva, o busca un determinado objetivo. La alimentación saludable apunta a todos los grupos etarios, cualquier persona tiene que tratar de llevar adelante una alimentación saludable, independientemente de que tenga alguna patología o no. Verónica, y este proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado y que va a tratar de diputados, ¿cómo se implementa? Esto surge así, mirá, si vos me permitís para poner en contexto para que todos puedan entender de qué estamos hablando. La situación alimentaria-nutricional en Argentina, en estas últimas dos décadas, en estos últimos 20 años, se ha incrementado el consumo de alimentos calóricos, por muchas calorías, que son los que provienen del consumo de alimentos ultraprocesados. El incremento en estos últimos 20 años del consumo de estos alimentos ultraprocesados es del 53%. Y el consumo de alimentos y bebidas industrializadas con un contenido excesivo de azúcar, sal y grasas ha aumentado de manera preocupante en estas últimas dos décadas, sobre todo, especialmente, ese consumo en niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que ha llevado a un incremento en la cantidad de personas que hoy por hoy tienen malnutrición por exceso. Malnutrición por exceso es sobrepeso y o obesidad. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que fue publicada en el año 2019, los niños, niñas y adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas. Cuando hablo de bebidas azucaradas, hablo de gaseosas, jugos, aguas saborizadas. Te interrumpo, Verónica, pero aprovecho ahí. El tema de las bebidas que hoy vienen de las marcas tradicionales sin azúcar. ¿Son sin azúcar o en realidad tienen algún tipo de agregado? Puede ser que no tengan azúcar, pero en su reemplazo tienen algún edulcorante. Claro. Sí, que muchas veces suele ser ciclamato de sodio, que es perjudicial para la salud porque estimula a las personas que tienen la predisposición genética a la aparición de distintos tipos de cáncer. Ajá. ¿Sí? Mirá qué dato. Importante mucha gente porque toma litros de cola sin azúcar. Claro, lo que nos pasa a los profesionales de la salud que estamos... Es que muchas veces, vuelvo siempre a lo mismo, los alimentos más saludables no tienen marca, no dependen de ninguna empresa alimentaria, por lo tanto nadie los publicita. A la hora de elegir una bebida para consumir, la mejor es el agua, el agua potable de la canilla. Pero a esa nadie la promociona porque no tiene atrás una empresa que tenga que recaudar fondos económicos. Entonces el agua como que no tiene mucha publicidad y es solamente agua de la canilla, agua potable. Esa es la mejor bebida a la hora de elegir una bebida para el consumo. Y por más que no guste, porque uno dice, no, el agua no tiene gusto a nada. Sí, todo es cuestión de costumbre. Después uno como profesional le va dando a las personas distintas estrategias para, bueno, no te gusta el agua en la versión natural, ponele unas gotitas de limón, ponele unas... Hay distintas estrategias para ir trabajando en las personas que por ahí, que claramente ese mensaje está de que el agua no les gusta. Y una vez transformada en ley este proyecto, ¿qué van a pedir? ¿Que esté rotulado esto? Este proyecto para Argentina es sumamente importante porque es un proyecto de ley que tiene tres grandes ejes. Son tres grandes ejes, o sea, es muy integral. Por eso nosotros estamos pidiendo que se sancione en la Cámara de Diputados como ya fue aprobada en la Cámara de Senadores. Por un lado, lo que busca este proyecto de ley que se titula Promoción de la Alimentación Saludable es la implementación de manera obligatoria un etiquetado frontal de advertencia. Este es un eje y quizás el más conocido en los medios de comunicación. Pero por otro lado, el otro eje importante que tiene es que regula la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos alimentarios que cuenten con al menos un sexo de estos del punto uno. Y por el otro lado, que es sumamente importante para nosotros, es que protege los entornos escolares. Esto quiere decir que en todos los establecimientos educativos del país se debería incorporar la materia educación nutricional como obligatoria en la currícula. Eso por un lado, para que los chicos que van formando su conocimiento, aprendan de alimentos para ser consumidores que tengan derecho a saber qué elegir a la hora de seleccionar distintos alimentos. Y por el otro lado, este proyecto de ley también regularía qué alimentos y bebidas son las que se pueden vender en los establecimientos escolares, como el tipo de alimentos y bebidas que se entreguen a través de los distintos programas que parten desde el Ministerio de Educación como la copa de leche o en fin. Seleccionar que los alimentos que se entreguen y que se vendan sean alimentos con un perfil nutricional adecuado. Eso es lo que se busca. Reemplazar alfajor por la manzana, por ejemplo. Claro, o buscar un tipo de alfajor, pero que sea acorde, porque a veces no es todo malo, pero hay que buscar, siempre tratar de buscar lo que es más saludable. No hay alimentos prohibidos, sino que busquemos dentro de las opciones del mayor consumo los que hacen menos daño a la salud. Verónica, ¿y esto cómo se regula? ¿Cómo se identifica la empresa que hace las cosas no tan bien y las empresas que producen productos saludables? Bueno, justamente una de las partes de este proyecto es la del etiquetado frontal. En Argentina la realidad que tenemos hoy es que no existe un etiquetado frontal de alimentos establecidos por ley que informe a los consumidores acerca del excesivo contenido de nutrientes críticos que tienen los productos. ¿Cuáles son para nosotros los nutrientes críticos? Los nutrientes críticos son los azúcares, las grasas totales, las grasas saturadas, y el sodio o la sal. Tampoco hoy por hoy, con la regulación vigente, es obligatorio que las empresas alimentarias declaren los azúcares en productos envasados. El otro gran problema con el que nos encontramos en la actualidad es que las encuestas nos muestran que en relación al rotulado nutricional vigente, solamente una de cada tres personas de la población lee las etiquetas. Y de los que la leen, porque el tamaño, como todos sabrán, es bastante chiquito, de los que la pueden leer, solamente la mitad entiende lo que están diciendo. Esto implica que solamente el 13% de la población está en condiciones de comprender la información nutricional del envase. Verónica, a ver si entendí bien, y los números que recién arrojabas son contundentes, pero a ver si entendí bien, las empresas entonces que comercializan sus productos deberán notificar el grado de azúcares o el grado de no saludable que tienen sus productos. Exacto, lo que tienen que hacer las empresas, lo que se busca con esta ley, es que las empresas que en sus productos tengan azúcar, grasas totales, grasas saturadas o sodio, tengan que agregar a la cara frontal del envase un octágono negro con letras blancas que diga exceso en, y el nutriente, exceso en sal, exceso en grasas saturadas, ¿sí? Sí, ligeramente pienso, digo, también de alguna manera se invita a que las empresas se pongan, como dirían los pibes, se pongan las pilas con respecto a qué productos elaboran, ¿no? Por supuesto, a rever, esto lleva un trabajo para que las empresas productoras de alimentos también revean los ingredientes que tienen los productos que están comercializando, claramente. Porque si, a ver, vamos a esta bebida cola sin azúcar, si vos le pones un rotulo negro que te dice, che, si tomas esto, acordate que vas a potenciar la posibilidad de tener cáncer o de activar un tumor en tu organismo, y yo no sé cuánta gente va a seguir tomándola. Pero es bueno advertirlo, porque si no, uno toma y dice, ah, bueno, no tiene azúcar, qué bueno, no tiene azúcar, lo toma como agua, y después, bueno. Exacto. Además, tenemos que, por ahí los profesionales, luchar con las publicidades que muchas veces son engañosas, que tienen a personalidades públicas importantes, que se van en el mensaje, y para nosotros es difícil a veces. Claro. Y hacerle entender a la gente de que eso no es verdad. Claro. Que es una campaña publicitaria, que el fin de la empresa, como toda empresa, es vender sus productos y está muy bien. Totalmente. El problema es cuando la información no es clara y sencilla, de una forma se engaña al consumidor y se incentiva el consumo de este tipo de alimentos. Una vez transformado en ley, ¿cuánto tardarán en implementarse? Y esa sería el paso dos. Claro. Por lo pronto ahora, esta ley, como bien dijiste vos, al comienzo de la nota, ya fue aprobada en octubre del año pasado en la Cámara de Senadores, y ahora en estos días está en comisión en Cámara de Diputados, para que en los próximos días la Cámara de Diputados tenga que expedirse y que se apruebe la ley. ¿Hay consenso en términos generales de los legisladores? ¿Tienen ustedes información si hay consenso para aprobar la ley? Mira, en la Cámara de Senadores sí hubo un gran consenso, porque de hecho lo otro importante es que este proyecto de ley surge en la Cámara de Senadores a raíz de 15 proyectos presentados por distintos partidos políticos, por lo tanto es pluralista y involucra a todos. Por eso es tan completa este proyecto de ley, porque se fue mejorando, en las discusiones que se fueron dando en el Senado, se fue mejorando e incorporando y se llegó a que tenga estos tres ejes prioritarios. Verónica, ha sido... Sí, perdón, 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 te escucho. Y la realidad que nos encontramos ahora inmersos es que, claro, en la Cámara de Diputados acá ahora están haciendo lobby, digamos, las empresas de la industria alimentaria porque claramente a muchas no los favorece, sino que van a tener que rever un montón de cuestiones y bueno, ese es el debate que se está dando en estos días en la Cámara de Diputados. Bien, vamos a seguir el tema porque es muy interesante, es muy importante para la salud de la población y bueno, veremos si desde la comunicación también podemos hacerle frente a este eterno lobby que también, por supuesto, incluye a los comunicadores y a los medios de comunicación que son sujetos de alguna pauta. Verónica, un gustazo poder charlar con vos. Igualmente y quedo a disposición para cuando quieran. Muchas gracias por invitar. Un abrazo y buena jornada. Verónica Francescini, que es presidenta del Colegio de Nutricionistas, bueno, bien nos contaba, tiene media sanción esta ley de alimentación saludable resta que diputados la transforme en ley.